Estas escuchando a Walter Riosi Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Y con mucho sabor Y mucho amor, amor Con el grupo Asilto Para el nordeste argentino Siempre que yo voy al baile Yo me busco una gordita Siempre que yo voy al baile Yo me busco una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Bailo la noche enterita Déjenme bailar feliz Yo me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz Yo me divierto con la gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Me gusta bailar, cantar y gozar, bailando con ella, siempre bien pegado Cuando tocan cumbia, yo me desespero, moviendo la gorda, con ella meneo Me gusta bailar, cantar y gozar, marcando el pasito y siempre el compás Rompe la cigarro, un bracito de bebé Voy a morder esta copa, para que sangre en mis labios Quiero borrar los besos, por los que me has traicionado Quiero echarte al olvido, quiero dejar de nombrarte Por lo que has hecho conmigo, Dios no podrá perdonarte Por lo que has hecho conmigo, Dios no podrá perdonarte Y si algún día el destino, te pone de nuevo en mi vida Juro por esta crucecita, voy a quitarte la vida Quiero adiós, que nunca, pero nunca me cruces por mi camino Puro sentimiento Continuado Tú no eres la culpable de que yo te quiera tanto Y tú no me quieras Y tú no eres tú quien decide que aquí solo y en silencio muera de pena Tú no eres la culpable de haberme aferrado tanto, aun imposible No es tu culpa, no es tu culpa que yo mida los segundos y los días Con el alma en mil pedazos Y que se muera un corazón Porque ha luchado, porque nadie ha sido en vano Y que se muera un corazón Que se derrite con el calor de tus manos El culpable soy yo, mi amor, porque tú ya tienes por quien vivir la vida El culpable soy yo, mi amor, porque tú ya llevas bien contados tus días De estarlo queriendo Ay, de estarlo adorando De estarlo queriendo a él Y yo aquí solitario Baila Repo Villacorta Al límite Teichano Teichano Si me recuerdas, amor, si algún día tú me recuerdas Si quieres saber de mí, camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer, entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder, en el fondo de mi ser Búscame en ese sitio, donde tú sabes Gira el mundo completo, para los dos Búscame en ese sitio, donde tú sabes Si no en aquella capilla, donde juramos Allí delante de Dios, nunca decirnos más adiós Búscame en ese sitio, donde tú sabes Si no te imagines No te puedo olvidar, porque ella se metió en mi piel Música Llevo tanto tiempo buscándola Y hasta pensé Y hasta pensé que nunca iba a enamorarme así Ella se ha convertido en lo mejor para mí Eres el silencio de una oración Que me inventé desde el día en que se marchó Ella es tan hermosa y lo sabe Dios Y no la encuentro No, no la voy a olvidar No la puedo olvidar, porque ella se metió en mi piel Y no, porque su amor está, de la cabeza hasta los pies Tan sola amo que yo, me sentaré a esperar Que algún día al caminar, se pueda revivir mi fe Y de pronto volverá Y volveré a sentir su piel Y si tuviera que escribirle una poesía Para que vuelva yo la escribo en un instante Y si tuviera que entregar la vida a mía Nada me importa, yo la entrego por amarte No, no la voy a olvidar No la puedo olvidar, porque ella se metió en mi piel Y no, porque su amor está, de la cabeza hasta los pies Tanto la amo que no Nunca imaginé que podría amar Con una fuerza tan extraña y tan especial Siento que la amo tanto que me pone a soñar Basta con mirarla en silencio Y juraré que con sus manos la hizo Dios Para describirla en esta canción Y enamorarme Su recuerdo angelical Me devuelve la fe Que perdí cuando se alejó Y hoy le pido regresar En donde escuche esta canción Tanto te amo mujer En cada respirar En cada respirar Me duele el corazón Al recordar que tú no estás Y me pregunto al llorar ¿Por qué me tienes que faltar? Eres el sol que se asomaba a mi ventana Y con tus besos alumbrabas esta vida Hoy no distingo entre la noche y la mañana Esto no es justo que me faltes vida mía No, no la voy a olvidar No la puedo olvidar Porque ella se metió en mi piel Y no, porque su amor está De la cabeza hasta los pies Tanto la amo que no No, no la voy a olvidar